Hola y bienvenidos fans de ReviaGamesOrder Estamos aquí en Dishonored 2 Continuando donde lo dejamos No sabéis las ganas que tenía de continuar Por donde lo dejamos, episodio Uy, espera que he silenciado el juego entero Episodio 13, nos encontramos aquí Sin hacer rimas Para continuar Sabemos que en el despacho Está la Aquello ¿Qué es aquello? Aquello es nuevo ¿Qué es aquello? ¿Aquello lo hemos visto alguna vez? Ah, un guardia, espera No me suena ver eso en mi vida Vale, vale No sé qué sea aquello, voy a verlo Como siempre de los niveles Me quiero sacar el O sea, el 100% no O sea Eh, runas y Seguro, runas y ¿Puedo subir? ¿Aquí había alguien? Ya no O sea, sé que tendría que entrar ya en la casa Pero No me va a ver, ¿no? Mejor sí que me ve ¿Qué está pasando aquí? ¿En esta parte de la ciudad? ¿Un cadáver? Sí que se ha fijado, sí O a lo mejor Aquellos están bien Aquel pavo está viendo A los que dejé desmayados allí Porque creo que no los escondí ¿Puede ser? Ah, es esta persona Parece que el duque Tiene soldados mecánicos De Yendosh No sabía Ah, sí que hay un pavo aquí Vale Vamos a pillar el pavo ese primero Y luego intentar que Que este buen hombre No se pegue contra un árbol Ah, está aquí Está dormido Está borracho No voy a conseguir llegar hasta él Sin que me vea Voy a tener que tirar de ballesta O si no pasar Esto es para mí Ahí, ¿pero aquí qué hay? Vale En teoría ahora con las balas de pistola Podemos afectar A los soldados mecánicos Pero eso no sé Si los mata O si No, esto aquí no hay nada Se entra a ese dentro No sé si eso los mata O los aturde O qué Oh No, yo me creo que aquí hay algo Me lo ha explicado La verdad La verdad Es que me lo ha explicado Me lo ha dejado bastante claro Vale Esto está conectado a algo ¿No? Allí Pero no voy a ser Subir de mente rápido Como para No, no, no Ese es instantáneo No puedo No puedo Apagar lo suficiente velocidad Incluso si hiciese así Es que no llego No, no, no Me doy demasiado ¿Hay alguna ¿Sabes alguna manera De bloquear esto? ¿O de que no me dé? ¿O de apagarlo por otro lado? ¿O esto se puede abrir? ¿Sola? No, no sé Esto me manda allí ¿Se me voy allí? No era mi intención O sea, en plan Yo quería volar ahí ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Madre de Dios! Yo creo que esto da a todos lados Que me ponga por detrás Me va a meter igual ¿Y aquí no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué ahí no? ¿Quiero abrir esto? ¿Quiero entrar? Bueno, tampoco sé cómo Porque Esto está cerrado, ¿no? O sea, esto O sea, no tengo la llave De la cámara Esto no lo puedo apagar yo, ¿no? No tengo Virotes que Que hagan nada de esto Sigo sin saber Y me molesta un montón, tío ¿Cómo me cambio las cosas? Un robot ahí Y un botón ¡Ah! Ahí está Esta puta No quería hacer eso En absoluto Pero esta caída Es igual de peligrosa Por aquí que por allá O sea, no voy a llegar Aquí no me afecta Aquí no me afecta Ya está Ya está Esto debe de llevar A la cámara del duque Pero necesito su llave Estaban en sus aposentos Vale Vale Entonces, a ver Vamos con talismales Que sí que Con cosas que sí que Podamos coger Esta runa No, aquella runa Es la que está En los guardias Esta es otra Esta no sabemos cuál es Sí, un puto huevo De cosas, tío Ahora ya es cuestión De colarse Y de ir dando vueltas Por aquí entro No, no, no Uy, me han visto Ha sido guardia este ¿No? Es que este guardia Está ahí en atento Porque el El normal O sea, el normal El PNJ No hubiese dicho nada Ah, que ha venido por aquí Hostia Pues esto es una cagada Porque no lo había visto Que ha venido El sonido de la ventana O algo así Hostia Mal sitio Para un guardado rápido Mal, eh Mal, eh Mal sitio para el guardado rápido Tendría que echar el último Es que me ve Sí o sí Eh Espera, no Vamos a A coger la La última Desde ahí ya puedo Agarrar Buscar a este hombre Y agarrarle desde atrás ¿No ha sido esto? Aquí Vale Pero me va a ir a la pista Esto debe de llevar A la cámara del duque Pero necesito su llave Vale Ya estás Hijo de puta De aquí Esta camisa apesta Sí, sí Quiero que te Paga ¿En serio? No Espera, no ¿En serio? Buena señora Usted Tiene que estar aquí Ociqueando Mírala Madre Que me parió Habrá que pillarle A ella primero No se haga daño Algo malo pasa Algo malo pasa En realidad es raro Pero bueno Aquí Ah, no te caigas A dormir Vale ¿Por dónde habíamos dicho? Por aquí ¿Nada? Está aquí A la derecha Guardia Un arpista Me ha alejado Es que está como Es que está como aquí Está aquí Pero aquí ¿Aquí qué es? Esta es la de Ah, esta es esta Pues pensaba que no Vale, vale Pues no, no es Ah Mira, me falta aquella Vamos a pillar aquella Que ya la hemos pasado Uy Tío, perdona O sea No te juro Había ignorado tu existencia Pero al completo Ah Vale, no sé Da igual Sí, voy a ir Voy a ir para adelante O sea Voy por aquí Pero hay que ir siempre con cuidado Porque siempre quedan guardias ¿Sabes? No están todos No están todos dormidos Algunos me habré dejado Mira, hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Por aquí No se resbale No No se vaya Por favor Tenga bien en quedarse Lo sabía Es que lo sabía Puedo intentar llegar Con un Con un Con un Lazo de estos Al Al lugar donde se apaga esto Pero bueno, sí La primera vez te lo comes ¿Hay uno solo? No, hay otro Había, había una Había una buena señora Aquí Haciendo de sus labores Va a ser un problema Esto Aquí Aquí Tiene un patrón Muy errático Míralo ¿Qué mierda? Seguro que no es nada Habrá sido Duerme ahí Hombre, yo lo quería apagar Pero vale No, no, no Qué suerte la mía No, no, no No hay nadie No hay nadie Esto por aquí Esto es una pistola Eh, a dormir Vale, a ver No, Taisman La velocidad de ganado Es un poco mayor Chorrada Destruir Destruido ¿Qué es esto? Sí, naturaleza A ver Eso está por ahí abajo Esto es aquella A 40 Y a 63 No sé, ¿para qué? ¿Qué dices? ¿En serio? Esto ha sido antes de Esto ha sido antes de pillar los dos, ¿no? Ah, no No ha visto aquel Es que, tío Puertas de cristal Ya me jodería La casa, desde luego Me gusta un montón Por el diseño así Súper Nuevo, ¿no? Un montón de pisos Y tal Laberíntica Eh, ahí había alguien Hay un robotazo De estos Es que no les puedo pegar un tiro Porque Es que no le puedo pegar un tiro Le pego un tiro al robot ¿Han visto? En la portada Hostia puto Me van a ver Me ha visto Me ha visto Hay que buscar otra manera De subir un piso más Por dentro nunca es fácil A ver desde afuera Es mucho más fácil Subir desde afuera Siempre Aunque aquí no hay Entrada No por aquí al menos Esto es un botón Me ha pensado que había un botón aquí Esto va muy abajo Y esto no va a ningún lado ¿Verdad? Es aquí sin duda Pero aquí no hay manera De entrar ¿Se ve por dónde Se entra aquí? Será desde dentro O sea, eso es 100% Hay que esquivar al robot Debe de ser agradable Estar en la nómina del duque No, 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 no Está mirando hacia acá Pero me parece Una buena En el momento Un buen approach No sé si aquí voy a poder No, no he podido Debe de ser agradable Estar en la nómina del duque Si no hago esto Se pueden despertar El gran palacio Ordenado con varias medidas De seguridad De efecto inmediato Para controlar acceso al palacio Y a las circundantes Estas nuevas Estritas mediciones Se aplicará en todo el barrio El palacio Incluye una revisión De las normas Para la incautación Apartamentos y propiedades Que ya no le querían De aviso Por la aprobación previa Además se pide A los ciudadanos Que tengan preparados Sus papeles Y se acerque Al miembro de la guardia Mayor de Sercon Adorno Vale La subida Tiene que estar Aquí De alguna manera Tiene que poder Subirse Sin pasar por ese Grupo de guardias ¿Verdad? Mira por ahí Encima de la gigantesca Tortuga Un mestre que no sigue siendo aquel He dicho ya que me encanta El diseño de niveles De este juego Creo que no lo suficientes veces A ver que aquí había Aquí había alguien Pero quiero saber si solo Hay un guardia ahí Que podría haber Alguien rondando Un loco Un asesino O un ladrón Que suerte la vida ¿Qué coño me ha visto? Ah Uno de los robots Ha visto un cuerpo Sigue inconsciente Sigue inconsciente Sí El robot está buscando Me gusta que esta sea Una zona así Más casa De verdad Mira el ascensor Podría haber subido por ahí Coño Coño Pero esto no es Creo que se ha movido algo Espera La he cagado Pero esto no es Esto no es aquí Joder tío Talín maneja Se encuentran desde Mil sitios distintos ¿Dónde estoy? Aquí Tendría que esconder Los cadáveres Cadáveres Esta buena gente Porque si no el robot Los va a ver Es que no hay un buen sitio Para meterlos Lo que sea aquí A lo mejor Se me ha ido Puedo volver No O sea Aunque sea Para sacarlos De su Uy Para sacarlos De su vista ¿Sabes? No está Esto dura hasta que yo lo apague O sea Aunque tenga otros poderes puestos Esto más se mantiene Eso no era antes Así Eso antes así no Uh Creo que no me ha llegado A ver No se ha llegado A poner en rojo Yo la entiendo señora Por cierto Esto no lo había visto Ay Pero esto No es para quitar La energía Es que no sé Que hace eso De Controlarla Entiendo que evitar Que la hagan sonar Pero Ah Lo sabía Aquí hay algo Hay que haber algo Estas El duque estaba Bastante furioso Me ha enviado a preguntarle Acerca de sus progresos Una doncella Me llevó de paseo Había escarabajos En el parque Con caparazones Verdes Y brillantes No entiendo Señor Jintosh Al trabajar Con Anton Sokolov ¿Ha logrado reducir El coste De la producción De soldados Mecánicos? El duque Espera una reducción De entre el 80 Y el 90% Según los cálculos Que usted mismo Antitipó Me dejó guardar Unos cuantos En un 975 Un frasco Desarranqué las patas Ah Muy interesante Permítame recordarle Que Como gran inventor Se le ha concedido Todo lo que ha solicitado Pero eso implica Una responsabilidad Con las fechas Y ciertas expectativas Espera Recuerdo El encargo Por el que Me preguntas Si Si Excelente Que puedo decirle Al duque Tuve una visita Creo O quizá Vino a por Sokolov Me cuesta Me cuesta recordar Los detalles Anton no quería ayudar Pero a mi me faltaba poco Para encontrar un modo ¿Lo has visto? A cruzar super rápido Mi putísima madre ¿De dónde sale ese? Estamos en muy grave aprieto Habrá encontrado un rastro de cadáveres hasta aquí Y hay otro ahí Está parado No lo había visto Oh Si suena esto Es que hay una búsqueda En curso Como se apagaba Esta gente Evidentemente Oh Como huyo de esta gente No puedo matarlos ¿Tú me intentas ir de aquí? Por la puerta principal Al ascensor Tiene que perderme la pista Vale Ya está No sé Entre comillas Más o menos Esto sigue ahí Pero ¿Dónde es ahí? Duke Abel O su doble No sabemos quién ¿Dónde coño es esto? Fallo Duke Abel ¿Dónde me dijeron? Porque Esto me lo dijeron Fica el Duke Habla con él Al doble Y abre la cámara Eh Hace que yo tengo cámara Estoy a hacer al Duke Tiene la llave Además Los guardias En los aposentos De la copersón A mí mencionó Que esta noche Se ven a la cena De Luke Abel En la habitación De la copersón ¿Has oído que los guardias Hablando Se ve quién protegerá Al Duke En los aposentos En sus aposentos Esta noche Luke Abel Lleva encima La llave de la cámara Claro No sabemos Todavía no sabemos Quién es el Yo creo que El que está En sus aposentos Es el doble Por lo que he entendido Si le van a dar La cena En los aposentos De De Lleva Es porque El duque Es el que está En sus aposentos ¿Cómo llego A este Aquí, tío? ¿Quién hablas? Esto está En el piso De abajo Pero ya hemos Estado en ese piso Es este Ay, qué bonito Que es ¡Uy! No te inclinas Ni me besas la mano Podría decir lo mismo Un misterio Así sea, pues ¿Quién eres Y qué es lo que quieres? Esto es sus aposentos, ¿verdad? Escucha Sé que eres el doble Del duque No puedes tenerle Mucho cariño A ese hombre He venido a deponerlo Y tengo una idea Que debes oír Eres muy perspicaz Lo has descubierto Se me ocurre Que quizás seas Un duque Más conveniente Que lo cabele Tengo un guardia Detrás Sin tener que Cortarle la garganta ¿Crees que...? Necesito ayuda Por aquí La madre Que te putísimo Parió No puedo hablar Con la gente Sin que Sin que los guardias Esta reproducción Indica detección Sin certeza No puedo hablar Con Luca Bell Sin que los guardias Me persigan O sea Me ataquen Si estoy hablando Con su señor O sea No tienen nada Que decirme No quiero Ni escucharlos Por algo Son la clase baja Clase baja Chusma Vulgo Hijo de puta Ay vale No vale No vale Si el duque Si el duque También te ve Ay tremenda Mierda Tú Me voy a gastar Me voy a gastar Virotes Tú Me estoy hartando De todo este Girigai Pago mucho dinero Para que estas cosas No sucedan Adoro la palabra Girigai El problema Es la chiqueta Esto Si hay que trincar A los dos guardias Antes de Es curioso Pensar Que ahora mismo Ella podría estar Leyendo la carta Pensando No te gires Cabronazo Hijo de puta Bueno Por favor Ay madre Mía Es lo que hay Para rematar la faena Mis zapatillas No estaban en su sitio No te inclinas Ni me besas la mano Escucha Sé que eres el doble Del duque Espero no venga nadie Puedes tenerle mucho cariño A ese hombre He venido a deponerlo Y tengo una idea Que debes oír Eres muy perspicaz Lo has descubierto Se me ocurre que quizás Seas un duque Más conveniente Que Luca Avele Si quisiera deponerlo Sin tener que cortarle La garganta ¿Crees que podrías convencer A la gente De que eres el duque? Si ha vuelto La encontraré Es la asesina De la corona Está herida Pero que mierdas ¿Cómo? ¿Es el duque? Si que es el duque Porque aquí No ha podido ver a nadie aquí ¿Verdad? Es el duque Pero si es el doble Lo ha dicho Porque de pronto Se ha vuelto loco ¿Cómo? No entiendo, tío O sea Cuando estés a solas Con el duque Pero es que si hay guardias ¿Qué voy a hacer? No te inclinas Ni me besas Entiendo que si hay guardias Se van a enfadar conmigo Sé que eres el doble Del duque No puedes tenerle Creo que vi a alguien Justo aquí Registremos la zona Por si acaso No entiendo Pero eso no es el duque Soy yo idiota Si que es ¿No? Si que es Entonces O sea Es el No es el otro Loco Hemos hablado hace 10 minutos O sea No entiendo No entiendo Es el duque Es el duque Lucabel No quiero guardar Esa partida, tío De hecho Que mierdas No quiero venir aquí O sea Por culo, tío Yo qué sé O sea No me fastidies Eso no es el maldito duque Porque me dice que no Y acto seguido Viene aquí a matarme ¿Qué has visto? ¿Has visto este cuerpo? Es por este cuerpo, ¿verdad? Es porque veis a esta A través de la Tiene que ser Porque todos han salido así Y lo han Guardado encima, ¿verdad? A ver, no pasa nada Porque es esta misma Es por ese cuerpo Es por ese cuerpo No 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 Imposible No, este no era el guardado rápido que yo quería En este ya me han pillado ¿Dónde es esta? A ver Puedo sacar el Aquí tengo que tirar de dardo No, mal, mal, mal Fatal, fatal, fatal Fatal No, esta no vale Esa es la... No, tampoco ¿Cuál es? Es esta, tío Madre, que me parió Emily, por favor Reduce esa inercia No, 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 no Vamos a confiar ahora No te inclinas Ni me besas Ah, es el duque Entonces, sí que es el puto duque Entonces, qué mierda, tío No lo entiendo Sí que es el duque Y me engaña Y de pronto se vuelve malo No entiendo A ver la conversación ¿Qué dice la conversación? A ver la conversación A ver, ¿y si le digo esto? Es él entonces Es verdadero Entonces la IA se vuelve loca Vale Ok, pues él es Lucabel Pues no los Pues entonces que no te diga Lo de que eres muy lista Si es mentira Es que hay que joderse No, no quería hablar con él No te inclinas Ni me besas Escucha Sé que eres el doble del duque No puedes te... Lo que vamos a hacer es esto Pues esto Ahí te quedas A sobar Es el duque Lucabel Así que... Le van a dar por culo Vámonos de aquí Qué quebradero de cabeza, tú Y todo porque sí que era el duque Llevo de Laila Hoy he pintado el océano La inteligente María Deja mensajes con espuma De su uso de la loca No me interesa Ah, mira Un poco todo apuntaba A que era él Tenemos la llave Por cierto De la caja fuerte ¿Cómo se llama? ¿Credito? Céfiro Tu velocidad andar Corre aumenta Sufres más daño Me convence Fíjate Me viene bien Porque daño Es que me da igual Me pegan un tiro Y se acabó Pero es que no me tiene que pegar un tiro Vale Tu que Lucabel Entonces Mira, podemos ir ahí Tenemos aquí una que podemos pillar Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Podemos pillar aquella En realidad Onda Esta gente La conozco Y luego vamos a abrir aquello Creo yo Para pillar el espíritu De la isla Y luego acabamos con el Luego acabamos con el doble Del duque 975 era Creo Una runita Bien rico Bien rico Y queda un robot ¿No? Si Vale Hostia Debe de ser La cámara del duque Estoy tonto ¿No había una cerradura? Hay un robot aquí dentro Lo último que hizo Ashworth Para guardar el espíritu De Deleila Ay, si, si Claro ¿Cómo no iban a poner un robot En esto? No sé cómo voy a hacerlo. Todo esto ocurriendo con el robot dando vueltas. Va a ser súper bonito cuando después de esta primera escena el robot esté dando vueltas por aquí y me pille. ¿Esto hay que matarlo o algo? Ah, el alma de la isla está en el corazón. Permiso. Permiso. Hay un robot. ¿No? Pues no hay robot ni tu tía. Placa. ¿Esto es oro? No puedo robar nada de esto. ¿Y ahora me habla? Yesmin se ha ido al fin. Desvanecida en la nada. Su recompensa es la paz. Chachi. Chachi. Mola que me sigas ayudando. A detectar mierda. Esto es oro, chicas. Llévate un bloque. Okidoki. Pues tenemos el espíritu de la y le hará falta ir al doble de Lucabel. Conveniente ventana. Vale. A ver, entonces. Cuando duele esto, comprueba el rotor central. Vale, no. Solo puedes matarlo. Pues es que contará como una muerte, entonces no quiero matarlo. Aunque sea un robot. Yo creo que por eso... Bueno, no. Los perros no contaban. Fíjate. Los perros no contaban. A lo mejor el robot no cuenta, pero no me quiero arriesgar. A ver, ¿qué me queda en realidad? Uno allí, uno allí, uno allí. Perdón. Aunque esto ha sido una detección, pero bueno. ¿No están jugando a los dados? Ah, vale. Están allí jugando. Me han visto. Vamos a hacerlo mejor. De hecho, podemos hacerlo antes de que nos vea este buen hombre. Un segundo. Un segundo. Vuelvo en un minuto. Ok. A ver. A continuar. Vale. Vamos a intentar hacer esto sin que nos vea este buen hombre, aunque no creo que pueda. Sencillamente porque está mirando hacia acá. Se ve. Ponte en mi lugar. Si no te vas, tendré que dar la... Creo que no cuenta como que me es. Esa de Sarkonos, o alguna otra gobernante. La reina de Morling, o incluso la emperatriz. Seguir con lo mismo, pero más. Fornicar, comer manjares, fumar la mejor hierba Haber, y cuando no estuviera haciendo... ¡Ay, no! No quiero que me vean, al menos que cuenten lo que sea que tenga que estar diciendo de fornicar. No lo puedo coger, ¿no? Ay, se duerme. Pero me va a ver. Pero me va a ver. Me van a ver, o sea... ¡Jolín, chaval! Instantáneas, eh. Ahora voy a hacer una cosa. Ahí. ¡Uy! Uy, 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 uy. Te vas a hacer un daño en la espalda tremendo. Ahí, que nadie sospeche. Todo igual, ahí, que nadie sospeche. ¡Está muerta! Pero yo no la he matado. Estaba muerta ya de antes. Nadie dice que las brujas pierden equilibrio al teleportarse. ¿Cuántas brujas hemos, hemos, hemos conocido? ¡Ec! 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 Voy a ponerte a estornudar en la situación así. ¡Oh! ¡Dado en anestésico! Me encanta cuando encuentro los anestésicos que están en situaciones como esta. Significa que se los han inyectado tremendo. A ver. ¿Qué me queda? Quedan aquí cosas, tío. Aquí abajo. Yo pensaba que abajo ya no quedaría nada. ¿Es el piso de abajo o dos pisos más allá o...? Varios pisos más abajo. Mínimo uno más. Aquí. Coño, si esto es aquí. Estoy idiota. Aquí es. Aquí es. Que me jodas. ¿Quién ha sido? ¿Qué me dices? Es que hay un perro o algo así. ¿En serio? ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha visto? Ah, no. Ese es el robot. O sea, aún así te hacen entender que el robot te sigue persiguiendo. O sea, el robot nunca... El robot nunca ha dejado de perseguirme. Tiene que ser. Es y aquel. Creo que los oficiales deberíamos tener... Vamos a intentar una cosa. Vale. Trabajamos más duro y procedemos de mejores familias. Creo que es evidente. Vale, el problema ha sido Que se me ha caído Por lo demás bien El problema es que se me ha caído La máquina experimenta incertidumbre Ah, es aquella Es la de arriba Por favor Porque no le puedo pillar Porque se pega Golpetazo en la cabeza Veo que eso tampoco se puede hacer ¿Cómo entro aquí? Hipnosis Pero el perro va a ser un asco ¿Eh? Vale, la máquina ha detectado algo Esta reproducción indica un falso positivo Loco No lo ven todos Es que esto es una zona de banquetes Es que aquí hay un montonazo de gente Me ha guardado aquí Podría haberle pillado Ay, no entiendo ¿Cómo hago esto? Son demasiada gente Y no sé ni siquiera ¿Dónde está la runa? Si ni siquiera está aquí No es este piso Están más abajo Lo hacen por culo ¿Qué es eso? Eso de vosotros Pensaba que era este piso Pero no Bien hecho Bien hecho Dicen que en tibia se cobra el doble Que aquí Y pasarse Ay, por la madre Del cordero Guardias por todos lados Y que fuera hasta el palacio del duque Espera Si ya llegaste al duque ¿Qué haces vigilando la persona de Don Lee? La persona de cocina Seguro es el que no hay más que había A veces se acabó en una hora Un momento, por cierto Eh, este En serio En serio En serio ¿Y el otro se había ido? ¿De mierda? ¿Crees que en tibia no hay bandas? Allí el sol apenas brilla La mitad del año Créeme Ay, por favor Creía que llegaba hasta él Pero no No, eh Además si llego Y contando la conversación El otro se va a dar cuenta ¿Crees que en tibia no hay bandas? Allí el sol apenas brilla La mitad del año Créeme Aquí estás mucho mejor Este hasta dónde viene Mira aquí se va Y este viene y no se va Espero que no se los coman las ratas Eh, me he llegado a quitar el talismán No me lo puedo creer Pensaba que era aquí ¿No? Ay, por la raja Pero dónde es aquello Me parece alucinante ¿Dónde está el puto ascensor, tío? Está abajo Tiene que haber una manera de bajar Yo sé que había un ascensor Pero no recuerdo dónde Aquí está el robot Quizá desde O sea, sale el trono esta Bueno, pero esto lleva a la habitación Esta lleva a la habitación principal, ¿no? Bueno, no No sé dónde lleva esto Estoy perdidísimo Ah, la habitación del Del jefazo No sé cómo llegar hasta allí Entiendo que por el ascensor Pero no recuerdo dónde estaba Aquí estamos jugando No Aquí está el otro lado del comedor Pero aquí no hay nada Señora, por el amor de Dios ¿Dónde estaba el ascensor, de verdad? ¿Desde arriba? ¿Desde donde el conde? Uy, perdón Perdón, perdón, perdón ¿Desde donde estaba el conde El ascensor estaba cerca? ¿Puede ser? Estoy volviendo loco Aquí estaba el duque Estas son las habitaciones suyas Aquí no estaba el ascensor por algún lado No me suena haberlo visto Ah, ahí estás Lo sabía Pero no va a ser suficiente, ¿verdad? No sé si me han llegado a ver Creo que sí que me han llegado a ver Me pregunto quién será En fin Pero es que esto no ha roto Mira Voy a hacer una cosa ¿Dónde está esto? Se acabó la broma O sea ¿Dónde está? Es que será por aquí Será aquí, ¿verdad? No había un pasaj... Tendría que haber ido por el pasajizo secreto, ¿verdad? Porque esto no lo puedo abrir ahora Ah, sí que puedo Ah Madre, qué maldísimo parió Era aquí A ver Antes de haberla cagado Aquí Antes de entrar al ascensor No, espera, no Esto era antes de pillar al duque siquiera Esto era un guardado antiquísimo Sí que era un guardado antiquísimo Entonces me queda esta Que ya hemos reventado el... Que ya hemos reventado el suelo El ascensor Pues para eso me meto en esta, chico Yo que sé Y me han visto, ya está Da igual Que me han visto correr de un lado a otro Es lo que hay Tendría haber hecho un otro guardado Y ni siquiera Es aquí En serio Delayla, Copperspoon Sí, lo dan Me parece flipante Que siga quedando Que siga quedando Una runa Ah No me putísimo Jodas Y queda una runa aún Pero, ¿dónde está? Está ahí abajo ¿Dónde está esto? Me va a volver loco, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a buscarlo Un momento Pausa Vale Es fuera Es como Hay una zona inundada Eh... Ahí Ah, vale Por aquí Es como una zona inundada En algún lugar de aquí Que hay una especie de... Una especie de... 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 Entrada de palos En plan Una entrada de una puerta de madera Que es una zona inundada Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí, es aquí, es aquí Problema es que me han visto Pero es aquí La pillamos Pillamos esta... La última runa Y lo dejamos ya Desde luego Sigilosa no he sido En absoluto O sea, este nivel ha salido De sigilo Fatal Me habrán pillado Mil cadáveres Y... Y a mí Mil veces Pero bueno Yo no sé Lo que hay El problema es Aquel pavo, tío Creo que aquel Sí que se va a llevar Un buen... Un buen virotazo Porque mira Donde está No sé que puede irme Por allí Vale, hay como que Apagar aquello No sé por qué Y luego ir por ahí Ah, ya sé por qué Ay, Dios santo bendito Venga, que yo puedo Vamos a hacerlo bien Y aún no hemos ido A hablar con el doble Así que la verdad Pero qué hizo este buen hombre Ay, madre Vale, a ver Hagámoslo como toca Vamos directamente Hacia allá A apagarlo Es allí En teoría Esto Se suelta Y es por aquí Pero, ojo Muy difícil de encontrar Mucha gente Muy nerviosa Está ahí Está ahí muy nerviosos Oh Nos vamos Magnífico Ok Pues todo hecho Vámonos aquí Bueno, vamos a hacer al Vamos a hacer al conde Supongo que llegar hasta él Va a ser como Pan comido Esto era Esto era No sé quién habla Ah, aquí Todo esto va a estar cerrado ¿Verdad? Con picaporte Ah, no Está en la bañera Ah, pues no A lo mejor está aquí ¿Dónde mierda está? Voy a gritar muy fuerte Y romper los tímpanos a alguien A ver Grita todo el mundo ¿Dónde está el duque? Aquí arriba Es que este parece el verdadero, ¿no? Un misterio Así sea, pues ¿Quién eres Y qué es lo que quieres? Escucha Sé que eres el doble del duque No puedes tenerle mucho cariño a ese hombre He venido a deponerlo Y tengo una idea Que debes oír Muy bien Muy bien Lo has descubierto Pero si no has venido A asesinar al duque ¿Qué es lo que quieres? Se me ocurre Que quizás seas un duque Más conveniente Que Luke Abele Si quisiera deponerlo Sin tener que cortarle la garganta ¿Crees que podrías convencer A la gente De que eres el duque? Es un plan audaz Y debo admitir Que se me ha pasado No, no es un plan No es un plan de audaz Si la gente creyera Que soy el duque Abele Y que él Es el señuelo Sería posible Encerrarlo Como a un demente Podríamos convencer A todos De que el doble Ha perdido la cabeza Y cree ser el duque Llevo años Perfeccionando Mi actuación Pero hay una pega Tiene un medallón Que necesito Aunque yo resulte Convincente Lo que debería ser fácil Sus oficiales De la guardia mayor Querrán ver el medallón Como prueba Bueno, pero Luca Está dormido Aquí al lado Muy bien No tardaré mucho Cuando termine Me iré de la ciudad Poco después Enviaré instrucciones Desde Dunwall Y esperaré Una gran flexibilidad Y cooperación Por tu parte Aún hay tiempo Para rescatar A serconos Del borde del abismo Podemos deshacer El daño Que ha causado El duque Abele Eso me gustaría Pero dirigiré Serconos De la forma Que crea oportuna Por la gente No como marioneta Del imperio Si eso te resulta Aceptable Deja inconsciente Al duque Y llévalo A sus aposentos Yo no me ocuparé De todo lo demás ¿Te vas a reír? Está inconsciente Ojalá haber venido Aquí primero, tío Es que al madre Me parió Me hubiese ahorrado Mil mierdas Ahora no me vengas No me vayas a venir Con 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 rarezas, eh Cama de duque Doble Y Ducan de dukabel Uy, si estaba aquí al lado La madre que me parió Si está todo aquí al lado Siempre Lo que nos asusta Es Que hay gente Que nos intenta Pillar Pero por lo demás Está todo aquí al lado Siempre Si vas corriendo Si vas pegando tiros Este juego Si no te importa Si no te sabe mal Dejarte cosas El juego Te lo haces En En un sacaflus Esto está acá A ver Es que está al lado No me fastidies Espera ¿Él es el verdadero? Cogeré el medallón Y los llamaré El fumo un montón Estaré observando Suerte El lo que lo fumaba No te preocupes Llevo años imitando No me fío El todo Pero bueno Es lo que hay Lleva la llave Capitana Almeida Acuda enseguida A mis aposentos Hay un problema Rápido Escóndete ahí ¿Dónde es ahí? Por favor Arreste a este payaso Parece que se ha tomado Su papel demasiado En serio ¡Soltadme! Pobre hombre Me ha servido bien Durante años Jamás encontraremos A alguien tan parecido A mí Lléveselo Capitana Pero tenga Mis licorio Creo que lo entiendo Su eminencia Nos ocuparemos ¿Eh? Esto es inaudito Os desollaré vivos Y os sumergiré En un baño de sal Si pudiéramos Hacer algo Por él Supongo Que tantos años Fingiendo ser Dios Se habrán cobrado Finalmente Su precio ¡Alto! Soy el duque De ser conos ¡No podéis hacer esto! La doctora Hipatia De Adermair Sabrá que hacer Con el pobre hombre No lo dudo Todavía me esfuerzo Por comprender Todo esto Es increíble Bueno Nos podemos ir a casa Porque estoy Esta mansión me encanta Pero madre De la mano hermosa ¡Oh! No esperaba Ese gigantesco salto ¡Ay! Que llevo una hora y veinte Está todo el mundo Muy nervioso ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás contando? ¿De dónde han salido Estos dos guardias? Por favor Me quiero ir Hombre No me vaya usted A decir ahora Que se va a enfadar conmigo Vale Ahí está Tanto lío Tanto lío Vale Ahora esperar Ah Que habíamos quedado aquí Entonces Es el fin La caída de Karnaca Ahora el duque Actuará bajo el influjo De mejores estrellas Y tú te lo crees Uy Que se inunda La mierda esta A recuperar el trono Y buscar el modo De salvar a mi padre Vamos pues Nos vamos ¡Ay Dios! Que nivel más tenso Como quieras Ha habido mucha tensión ¿Se me ha muerto alguien? Ah no Vale no Me han detectado una vez Me han detectado dos cuerpos No tantos eh Pero el robot El robot ha visto mucho Y ha sido porque me he salido corriendo Me hubiesen detectado cero Un esquema Y bueno Sigue la moneda Casi siempre la mitad Mira mira todo lo que he pillado eh O sea Tremenda Vale Crecí con este cielo roto Los colores apagados Y la forma en que se refleja la luz Están Siguiente episodio Creo que acabamos eh Aunque sea un poco más largo Voy a almorzar ahora Y Siguiente episodio Acabamos Aunque sean dos horas y tal Mi padre Pero no me conocías Solo viste a una princesa Sobreprotegida No pensaste que lucharía No me conociste Probablemente de Laila Como es bruja Y se teletransporte Y ahí va a haber un montón de brujas Si me pongo el talismán este De que las brujas Se pueden aturdir Y lo multiplico Y lo potencio hasta el máximo Pueda molar A lo mejor las brujas En plan todo el rato Y se quedan tontas todo el rato Vale Nada lo voy a dejar justo 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 aquí Es muy largo Un saludo y hasta la próxima Adiósito